¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro ¡Gracias! 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 Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro Como cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos Nadie, nadie, nadie nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Hacer que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Hacer que sea aquelro Hacer que sea aquelro Hacer que Büro Hacer que toda la vida